El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. Fuego TV no se hace responsable de los mismos. Fuego TV no se hace responsable de los mismos. Música Señora bendición, un enorme placer compartir con ustedes este espacio. Planeta Verde, productor, director Winton Básquez Valera y un equipo que nos acompaña semanal. Gracias de corazón a tanta gente que de una forma u otra ya nos está estimulando para que el proyecto cada día dale más calor. Usted de allá y nosotros aquí, como diría Fabián. Es un concepto de una comunicación interactiva. Planeta Verde vino para llenar un vacío no solamente ambiental, sino político, jurídico, social, económico, el debate, las ideas, el diálogo, el reportaje. Entonces, este espacio, gracias a Michael y a tanta gente, repito, queremos, es la intención, es el objetivo de crear un canal para que en este tiempo que los impactos ambientales, el daño ambiental, el permiso, la licencia, el estudio, la vista pública, los proyectos, la inversión público-privada, el aspecto turístico, zona franca, aspecto minero, aspecto textil agrario. En fin, todo lo que significa impacto ambiental, el hábitat, proyectos, esos desafíos que de una forma u otra enfrentan la sociedad civil, los gobiernos, los empresarios, los catedráticos. Pero debemos de alimentarnos, ¿de qué alimentarnos? De una idea, de una cultura, perdón, de una cultura verde sostenible que nos permite a los dominicanos adaptarnos a los tiempos modernos y pensar que nadie aislado puede por sí solo avanzar ni crear proyectos que no tengan el aval de una ley, una resolución, un pacto, en fin, medio ambiente y recursos naturales. Dos palabras, medio ambiente y recursos naturales que necesitan el concurso, la receptividad de la sociedad civil, de nosotros como comunicadores, si se quiere profesional del derecho, de la salud, de la economía, la agropecuaria, del turismo, en fin, todo lo que significa desarrollo está interactivamente, si cabe el término, ligado, conectado con el medio ambiente y los recursos naturales. Así que vamos a tratar la intención de que este proyecto que nació con la idea, la visión, la misión de concientizar, de educarnos. Entonces, hemos puesto un correo, planetaverdefuego40.com, repito, está en la pantalla, planetaverdefuego40.com, y nuestra ley, vía de contacto, 809-401-2246, para que ustedes nos llamen, nos reporten la sintonía, desde dónde nos ven, qué país, qué ciudad, qué nación, qué paraje, en fin, queremos eso, una vía abierta, podríamos decirle, vía verde de comunicación, para que ustedes nos reporten la sintonía, una inquietud, una denuncia, donde hay un daño ambiental, donde existe cualquier impacto que tenga de una forma u otra, que esté socavando a la sociedad, a un sector, en fin, esos son los contactos, el celular y el correo nuestro. Señor, entrando en tema, señores, miren, el rey Salomón dice, soy malo memorizando, en uno de sus textos, que hay generación cuyo golpe como golpe de pada, ¿qué significa eso? Bueno, que hay cultura de la violencia que se hereda, porque todo se hereda socialmente, entonces nosotros, como dominicanos, hemos tenido, perdón, dos gobiernos que nos dejaron el lastre, el vacío, la complicidad, la corrupción, a flor de piel. Trujillo, con 31 años, y el doctor Balaguer, con casi 30 años en la vida pública. Esos dos individuos nos curtieron y nos dejaron una herencia política, de que las leyes de la República Dominicana, como diría Balaguer, no tiene que ser así, es un pedazo de papel. Cancelamos ese concepto macabro, antijurídico, antidemocrático y antisocial. ¿Por qué yo digo esto? Porque las leyes de la República Dominicana, en los últimos, quizás, 40, 50 años, no han tenido la solidez, el carácter de los poderes fácticos, fiscalía y jueces, de aplicarla por encima de cualquier estamento económico, social, político. Entonces, ustedes van a ver, señores, lo que significa un país, no quisiera decir esa palabra, cuando tiene debilidades institucionales. El control, Marta, que ruede el video, si es posible. Señores, lo que ustedes van a ver en el río Gima, provincia Monseñor Noel, dominicanos inconscientes, incapaces, extrayendo materiales del cauce del río Gima en Monseñor Noel, provincia Bonao. Perdón, perdón, a plena luz del día. Porque se le antojó al dueño de esa palita, o lo contrató, o es dueño, de ir de forma instintiva, débilmente, de una forma corrupta, cómplice, de irse a un cauce a un río, y a mansal vas a traer arena. Porque él entiende que la República Dominicana, los ríos, el medio ambiente no tiene doliente. Entonces, ¿qué significa esto? Vuelvo atrás. Que los dominicanos, y eso me duele en el alma, pensamos que no tenemos un régimen de consecuencias fuerte cuando usted viola, o intenta violar, las leyes de República Dominicana. Él o ahí, como si fuera un sueño, una película. ¿Y por qué? Porque cualquier país del mundo, eso sueña como una quimera, como un sueño. Entonces, ahí, tiene que ir arrestado, procesado, imputado, multado, y ese atractor ogreda, o buldó, incautado de por vida, y el empresario que hizo eso también, procesado. Monseñor Noel Obo Nao, me imagino que hay fiscal de Medio Ambiente, director de Medio Ambiente. Entonces, ese video, tiene que rodar el mundo entero, y decirle al país que los dominicanos, todavía, me duele decirlo, nos falta carácter, autoridad, bagaje, al fiscal de Bonau, de Medio Ambiente, que no lo conozco, que se ponga los pantalones, que se ajuste la correa, aquí estamos, y a ese bandido, que no sé quién es, que se ha arrestado, detenido, multado, con 5 millones de pesos, y ese camión, incautado, demantelado, y ese buldó, arrestado, humedación, pero es vergüenza, que todavía los dominicanos, no tenemos una cultura, de la conservación, cuando usted afecta a un río, afecta directamente a su vida, ¿por qué? Porque si el río se seca, independientemente, que usted viva lejos, o no, carajo, es una fuente de, de riqueza, produce agua, a la ganadería, a la persona, a la salud, observen eso, tan campante, como se anuncia por ahí, un whisky, mmm, ellos están, en sus predios, entonces, miren eso, aquí estamos, donde, donde la extracción, donde la arena, se deposita, en una finca, en una finca, para esa finca, me imagino, que van a ser, un proyecto inmobiliario, torres, casas, construcciones, donde empezan a tirar, entonces, da peligro y vergüenza, que todavía, en este país, no existan, los mecanismos, para hacer valer, la ley, con carácter, y autoridad, un llamado, miren eso, vean, donde eso se deposita, miren, ese, 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 ese es el lugar, donde se deposita, la arena, que extraen del río, y vamos, un señor Noel, miren eso, prueba suficiente, para ese individuo, procesarlo, imputarlo, cinco meses, seis, cinco, cinco años de cárcel, y cinco millones de multas, y la finca, clausurada, cerrársela, y mandando a sembrar, 20 mil árboles, a la ribera del río, de ambos lados, al río Gima, donde están los bonaenses, donde está la autoridad, medio ambiente, fiscal de medio ambiente, carajo, que todavía, en este país, Balaguer está, en la cultura, del empresario dominicano, todavía prevalece, el trujillismo, que fue cómplice, que fue una cultura macabra, que no respetó, el orden de la república dominicana, y eso se hereda, esa complicidad, usted lleva ese video a la ONU, y dice, no es un sueño, a Suiza, Holanda, a Luxemburgo, que hay, 80 años de desarrollo, y miren eso, eso da lástima, eso da pena, eso da vergüenza, la república dominicana, porque no tenemos, ¿sabe qué? régimen de consecuencia, si diera autoridad, competente, con carácter, ese bulldog, ese individuo, ese chofer, ese empresario, no hace eso, porque hay, régimen de consecuencia, se enfrenta el delito, no importa a quién, pero todavía los dominicanos, estamos en pañales, con el tema de medio ambiente, todavía hay una cúpula empresarial, mafiosa, perversa, diabólica, dañina, satánica, que no merece a nada, ni a nadie, entonces, desde aquí, planeta verde, un llamado ferviente, a los bonaenses, pónganse los pantalones, carajo, o van a dejar que uno, uno, uno sinvergüenza, irresponsable, les sequen el río a ustedes, por miedo, por temor, no, así no, así no, observen eso, es el depósito, señores, lo sacan, me imagino que, no sé exactamente la hora, me imagino que son, o si fue en una de la tarde, o de la mañana, porque está claro, el camión sale, por ahí hay gente, hay habitantes, pero todavía hay temor, el empresario tal, ojalá no tenga detrás, un diputado, un senador, un alcalde, un regidor, que lo apoye, ojalá no tenga un político grande, miren eso, vean, usted sabe, todavía, la República Dominicana, todavía existe, la corrupción empresarial, un delito, con la agravante, ¿por qué el agravante? Porque estoy seguro, que esa persona, que está haciendo eso, no tiene ni permiso, ni licencia, no tiene nada, porque, ¿qué autoridad, carajo, le va a dar un permiso a alguien, para extrema material de un río? Nadie, porque no se justifica, entonces, yo no sé quién es el fiscal, voy a averiguar quién es el fiscal, de medio ambiente de Bonado, desde aquí, lo emplazo públicamente, para que se pongan los pantalones, con carácter, y esa persona, lo somete a los tribunales, una junta de 5 millones de pesos, la finca está clasurada, el camión está desmantelado, y se mande a los tribunales, sin apelación, porque ese es un crimen, a mansalva, a los recursos naturales, atenta contra el orden democrático, de la República Dominicana, repito, ojalá no esté detrás de eso, un empresario, un senador, un regidor, un alcalde, o un político, de cierta trascendencia social, ojalá, pero y vergüenza, que todavía en este país, los dominicanos, no sentimos, que los recursos naturales, son sagrados, por constitución, por ley, y por pactos internacionales, observen eso, esto parece como un sueño, como un sueño, como que el río fue de él, y él lo compró, entonces miren ese niño, ese niño no llega, yo creo que a 12 años, mirando esa escena, educándolo, sobre la base del crimen, sobre el delito, que va a hacer ese niño, yo vi eso, cuando tenía 12 años, y como yo vi eso, aprendí a violentar derechos fundamentales, carajo, así no, todos somos el medio ambiente, político, empresario, artista, comunicadores, pastores, un té vecino, porque son recursos, pertenecen a una colectividad, constituida legalmente, por pactos internacionales, y por ley de la República Dominicana, bonaense, ponte los pantalones, si no te acercan el río, qué pena, qué pena, miren el camión, en el fondo, miren, perdón, miren casa, miren casa, qué pena, que todavía, la República Dominicana, no tiene una ley fuerte, o una autoridad ambiental, creíble, con carácter, que ofrece el delito, vamos a la pausa, y cuando nos regresemos, otro tema. idéntica. Muy bien señores, aquí nos encontramos, en la oficina del Fuego TV, y el hombre de los solares punto com, recibiendo a dos personas, una parejita de esposo, que hace tiempo, que la doña, y el don, no hemos venido más raro, que este proyecto, no, que el otro sí, pero finalmente ya, ella encontró su proyecto adecuado, a la altura de sus posibilidades, porque aquí en el hombre de los solares, buscamos a la gente, la oportunidad, que si usted no puede, con esta cantidad, ubicamos un proyecto en otro lado, y precisamente, ellos acaban de separar su solar ahora, en uno de nuestros proyectos, del hombre de los solares punto com, y el señor, eh, policiano, aquí estamos, para seguir hacia adelante, con este proyecto, que usted tiene, que es muy bueno, muy bonito, para que, todo el pobre que pueda, aquí están las facilidades, con usted, que es el presidente, contento con el señor Marco Álvarez, que es el que está a cargo, de todo este proyecto, le doy las gracias, por darme la oportunidad, y seguir hacia adelante, usted también, puede comprar su solar con nosotros, y confiar, como ha confiado esta pareja, en el hombre de los solares punto com, le buscamos su solar, de acuerdo a sus posibilidades, así es que venga, para que sea parte de los proyectos, delhombre de los solares punto com, Plástico, por todas partes, en nuestras playas, en nuestros océanos, en el agua, en el aire, y ahora también, en nosotros, no importa lo lejos que estés, te lo vas a encontrar, pero esto no siempre ha sido así, el plástico nació hace menos de un siglo, y los residuos, se han multiplicado masivamente, con el nuevo milenio, casi todo lo que compramos, está envuelto en plástico, más y más plástico, todo por interés, de la industria alimentaria, la industria química, y nuestros viejos amigos, los combustibles fósiles, porque por brillante y limpio que parezca, el plástico, es, petróleo, pero eso no es un problema, si lo reciclamos, ¿no? pues no, cuando sabemos que se tira, en cualquier sitio, o se quema, o se lleva a otros países, donde termina en vertederos, o se quema otra vez, y mientras cada vez, entra más plástico en el sistema, solo una pequeña fracción, se recicla, aunque algunos, nos hagan pensar lo contrario, solo para vender más plástico, y aunque hay personas, intentando limpiar este desastre, la solución real, es pararlo, en su origen, la pregunta es, ¿cómo? ahora tenemos la oportunidad, poniéndonos de acuerdo, y pidiendo al gobierno medidas, para reducir la producción, y el consumo de plásticos, de un solo uso, liberémonos del plástico, firma la petición, ven y conoce, la nueva oferta, para ti y tu familia, del hombre de los solares, punto com, nuestro nuevo proyecto, está ubicado, frente al peaje, de la avenida, circunvalación norte de Santiago, y también tiene acceso, desde el mismo proyecto, a la autopista, Joaquín Balaguer, está situado, en uno de los lugares, más bellos de la región, rodeado por la densa naturaleza, pero con facilidad de acceso, a toda la provincia de Santiago, y la región, desde la avenida, circunvalación norte, descubra las facilidades, que tenemos para usted, y su familia, con solares, desde 250 metros, los solares, cuentan con todos, los servicios básicos, disponibles, así como un moderno, sistema de seguridad, con portón eléctrico, guardianes, y cámaras de vigilancia, que le permitirán, vivir en tranquilidad, en el lugar ideal, dentro del proyecto, encontrar atractivas amenidades, como canchas de baloncesto, y áreas de juegos infantiles, con un diseño idóneo, para quienes desean disfrutar, del placer, de vivir en el mejor proyecto, cerrado económico, de toda la ciudad de Santiago, como siempre, el hombre de los solares, le ofrece las facilidades, de poder obtener su solar, con solo un 10% de inicial, dándole la oportunidad, de poder pagar el resto del dinero, con un cómodo financiamiento, con un periodo, de hasta 10 años, le invitamos, a disfrutar, de una experiencia única, con este nuevo proyecto, ingrese a nuestra página web, elhombre de los solares.com, para conocer más, sobre el proyecto, y las facilidades, que ofrecemos, sea el primero, en obtener las ofertas, para conocer más, y las facilidades, con el sono, y las facilidades, por supuesto que hablemos, o sea, y las facilidades, o sea, s Sara, ¿reficiond o支 combine con el、 causingpertarse, y las Civic, y las vacunas, Planeta Verde 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 Planeta Verde